A pesar del video armado, pues no. O la verdad es que sí. Sí, me parece que sí. Pues, la verdad, ha comenzado Minka. ¡Ah! ¡Hola chicos! Yo soy Minka. Y esta es mi hermano. Hola, y hoy día vamos a explorar una guardilla. ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Te parece interesante, verdad? Bueno, pues, también, también a mí me parece interesante. Bueno, vamos. Hermano, vamos a explorar la guardilla. Está bien, vamos. Yo me quedaré aquí. Mira hermano, aquí arriba hay un televisor. Sí hermano, yo ya lo he visto. Pero, esta televisión parece un poco antigua. Bueno, es moderno, pero no tan modernito. Pero bueno. No importa, vamos a seguir explorando todo esto. ¡Oh! ¡Adel mía! ¿Dónde estoy? ¡Uh! Estoy en una casa. Mira hermano, lo que he encontrado. Sí, sí, yo lo he visto. ¡Es una casa! ¿De verdad? Voy a entrar por aquí. ¿Qué tal la casa, hermana? ¡Guau! ¡Arriba está súper bonito! ¿Puedes entrar? ¡Ah! Gracias. Voy a ir arriba. ¿Ves que está bonito, hermano? Sí, está muy bonito la casa. Venga, vamos abajo. Uy, casi me caigo. ¡Ven aquí! Ese es el segundo piso de la casa. ¡Guau! Se ve genial. ¡Guau! Por siempre hay diversiones. Pero bueno, vámonos. ¿Están, sí? ¿Hermano? Eh, más o menos. Ya, bueno, vámonos. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah! Bueno. ¿Y esto qué es? Y eso, eso parece una limusina. Bueno, parece, pero en realidad sí es una limusina, hermano. ¡Guau! ¡Tiene piscina! ¡Mirad, hermano! ¡Oh, la piscina! Sí, tiene piscina. Y miren, hermano, ¿qué he encontrado? He encontrado un camión. ¡Guau! ¡Un camión grande! ¡Venga, vamos adentro para ver! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está genial el camión! ¡Súper! ¿Qué más encontramos aquí? ¡Guau! ¡Mira, hermana! ¡Mira lo que encontraré yo! ¡Ah! ¡Guau! Es una autocaravana. Si quieres podemos subir ahí para pasarnos en cualquier lugar. Ahora, vamos a ir a otro lugar. ¿No es cierto, hermano? ¿Quieres ir? ¡Sí! Pues vamos a echar. Pero antes, vamos a ponerlo en estos asientos. Hermana, yo voy a conducir. ¿Ok? ¡Hermen, paso! Yo también quiero estar aquí. Vale. ¡Venga! A la cuenta de tres, vamos a conducir este auto. ¿Ok? Uno, dos y tres. ¡Woohoo! ¡Au! Se acabó el camino. Hermana, mira. ¿Y quién es ese? ¡Hula! Yo soy Chepeto. ¡Y yo soy un pingüino! Eh, Chepeto. A lo mejor, ¿qué estás haciendo aquí? A lo mejor tienes que regresar a tu hogar. ¡Angelo! ¡No! ¡Yo vivo aquí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Estoy paseándome. ¿Y ustedes? Nos estamos paseando. Y esta es mi hermana llamada Minka. ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! Pues ahorita los puedo atacar. ¡Ah! ¡Me dan ganas de comérmelos estos monos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chepeto! ¡Dejad en paz a mi hermano! ¡Eh! ¡No voy a dejar en paz a tu hermano, niña! ¡Os comeré, estúpidos! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Chepeto! ¡Caísese mi trampa! Bueno hermano. Seguimos haciendo, ¿vale? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues vamos allá! ¡Tutututututututututututututututu! ¡Oh! ¡Mira hermano! ¡Mira! Estoy en una cocina o está en un supermercado. ¡Sí! No conozco botas Lo siento Hermano, fue de casualidad ¡Uh! ¡Mire! ¡Mire hermano! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Un huevo de verdad! ¿Es un huevo de verdad? ¿De un ave? ¿O es falso? Va, lo tiro ¡Vamos a seguir pasando hermano! Sí Mica, pero antes les tengo que decir algo Y recuerden chicos Esta historia no termina aquí Vamos a subir a la segunda parte ¿Está bien? O sea, esta historia continuará ¡Tun, tun, tun!